Ay, negrita, tu corazón negrita Quiero darte, darte todo en lo que necesitas Ay, 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 negrita Te mueves y me invitas A tocarte y a estallar como la dinamita Oh, 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 oh Como la dinamita Oh, 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 oh Como la dinamita Sabes, te quiero llevar Hasta el fin del universo Quiero llegar bien profundo Salir de este mundo y morir en tu beso Quiero llegar bien profundo Salir de este mundo y morir en tu beso Como sirena en el mar